Quinto mes del año y nuevo trasvase autorizado por el Gobierno Central, esta vez de 7,5 hectómetros cúbicos de los embalses de Entrepeñas Buendía a través del acueducto Tajo Segura para el mes de mayo, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Un nuevo desvío que el Gobierno regional volverá a recurrir. Insisto, estamos trasvasando el agua que se supone que va a llover. Vamos a volver a recurrirlo. Por supuesto, esta situación es insostenible. En lo que va de legislatura, con el que han aprobado hoy, han sido 23 trasvases aprobados, que son casi 390 hectómetros cúbicos en lo que va de legislatura, más agua que la que queda en estos momentos en la cabecera del Tajo. En estos momentos en la cabecera del Tajo hay unos 370 hectómetros cúbicos. Bueno, pues ya se han trasvasado en esta legislatura 390. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Castellano Manchego, solicita al Gobierno central ayudas para abaratar el coste de las desaladoras y, de forma paralela, una reunión urgente con las diferentes comunidades autónomas. El problema es que antes de 2019 no va a quedar ni una gota, no solo para Castilla-La Mancha, sino también para el Levante. Y, por lo tanto, en el Gobierno de España, en lugar de estar aprobando otras bases, lo que tendría que estar es aprobando ayudas para abaratar el coste de las desaladoras en el Levante y, de manera simultánea, de manera paralela, tendría que convocar una reunión urgente con todas las comunidades autónomas afectadas para poder avanzar en el necesario pacto nacional del agua. Valoración también de la Plataforma en Defensa de los Ríos, Tajo y Alberche, que esperan que llegue a Buen Puerto la sentencia del Tribunal Supremo, donde la propia Plataforma recurrió los planes de Cuenca. Y nosotros lo único que esperamos es que la sentencia del Tribunal Supremo, en la que nosotros como Plataforma recurrimos los planes de Cuenca, pues que tenga su efecto sobre todos estos dislates. Nosotros lo que estamos solicitando es que se racionalice la gestión del agua, que está siendo una gestión, en fin, claramente absurda. El agua, un recurso natural que, por cierto, está muy presente en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Por el momento, el Ejecutivo se ha reunido con más de 4.000 personas en el proceso abierto de participación y cuenta ya con 300 sugerencias. Un proceso que sigue abierto y que pretende dotar de mecanismos para que la comunidad autónoma pueda participar de manera eficaz en la toma de decisiones en materia de agua. Bueno, por lo menos mecanismos en los que podamos participar de una manera eficaz en la toma de decisiones. Porque se toman decisiones que afectan a nuestro territorio de una manera clara y notoria, afectan a la cabecera del Tajo y afectan al transcurso por nuestra comunidad autónoma de uno de nuestros principales ríos. Y, por lo tanto, deberíamos poder participar en esa toma de decisiones, más allá de lo que es la presencia en una comisión de explotación, donde tiene una mayoría aplastante la Administración central, pero que toma decisiones que afectan de una manera muy grave al territorio. Yo creo que esa es una cuestión sobre la que hay que reflexionar en el Estatuto de Autonomía. Habrá una segunda ronda de reuniones con los representantes políticos y el Ejecutivo regional marca dos fechas. Por una parte, el verano, para que esté listo el borrador y finales de año para que comience su tramitación parlamentaria.